La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Carlos, por Dios ¿Qué estás haciendo? Y no te atrevas a decirme que no porque no... O sea, déjame, déjame explicarte Esto no es cuestión de todos los días, créeme ¡Qué consuelo! Acabo de casarme con un desconocido Mi amor, esto no tiene nada que ver con nuestra relación, créeme Pues cómo se nota que esa porquería te ha quemado las neuronas Mi vida, créeme, créeme, lo puedo controlar Si no fuera así, hace tiempo te habrías dado cuenta Es peor, Carlos ¿Me has engañado durante dos o largos años? Amor, yo lo puedo controlar Créeme, te prometo que no lo vuelvo a hacer así ¿Y cuántas meses te has prometido lo mismo? Porque imagino que lo habrás hecho, ¿no? Sí ¿Y? Había sido mi problema, solo mío, pero... Pero ahora, contigo, con tu ayuda No puedo solucionar mi vida No No, Carlos No ¡Suéltame! No me toques Si lo quieres solucionar Hazlo solo Yo no pienso entrar en tu juego ¿Qué estás haciendo, mi vida? Que todo se acabó sin comenzar Y es mejor que sea así Lucía Lo he intentado, Karen Dios sabe que lo he hecho Pero no puedo, no puedo Es algo más fuerte que yo Estoy enloqueciendo Llevo quince días sin probar nada de nada Tú no tienes por qué vivir este infierno, Carlos Tienes que buscar ayuda ¿Y tú la has buscado, Karen? Yo no la necesito No tengo por qué rendirle cuentas a nadie de lo que hago Soy una mujer sola y feliz Valiente ayuda a la que me está asando Solo estoy siendo realista Si tanto amas a Lucía, como dices Ingresa a un programa y deja de pensar que esto se cura con pañitos de agua tibia Tú sabes muy bien que yo amo a Lucía Pero tu cuerpo no la ama, mi amor Y ella no te puede dar cosas que él te pide ¿Trajes lo que te pedí? Por supuesto Entonces, por favor, dámala Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Bien? Oye, qué maravillosa sorpresa Me voy pensando que jamás serás mía Y cuando vuelvo me entero que tu matrimonio se acabó en plena luna de miel ¿Lo que no es para uno? No, pero es que yo me muero de curiosidad Perdóname la pregunta, pero... Pues es que... ¿De plano, Carlos... Nada de nada, ¿o qué? El asunto no es para bromas, Víctor No, no, si yo no estoy bromeando De verdad quiero saber, me interesa No te puedo negar que me causé un poquito de morbo, pero... Oye, es que yo nunca había conocido a una mujer Que abandonara a su nuevo y flamante esposo en plena luna Pues para tu información No tuvo nada que ver con sexo Ah O sea que sí hubo sexo No ¿Eso quiere decir que... ¿Todavía eres señorita? ¿Qué pasa? Dámela Primero tienes que pagarme Karen, ¿cuándo te ha quedado mal? Hasta ahora nunca, pero las circunstancias han cambiado No tienes empleo, lo único que tienes es esta casa que aún debes y tengo que asegurarme Toma Con eso te basta y te sobra Vale más de tres mil dólares O sea que me debes dos mil Y hasta que no me pagues el resto, no te puedo dar nada Karen, por favor, te lo suplico Ofréceme algo más Pídeme lo que quieras Lo que quieras, cualquier cosa Sí, cualquier cosa Ok Si tanto la quieres Ven por ella ¿Te gustó mi pregunta? No Es que no entiendo por qué tenga que respondértela Bueno, pues porque es importante para mí Y sobre todo si esa información tiene que ver con el inepto del Carlos Mira, tú siempre me has gustado Eso lo sabes muy bien Eso es historia Tiempo pasado Desde que empecé con Carlos, tú te alejaste y... Bueno, pero ahora estoy aquí, necesito que me respondas Porque si no lo hiciste Eso quiere decir que sigue siendo tan libre y tan pura como lo verás antes Cuando me moría por ti ¿Qué? Sí Lo que oíste Y algo más Que de ser así, ahora no hay nada, absolutamente nada, ningún obstáculo que me impida conquistarte ¿Te estás rendiendo? No Te estoy cobrando que es distinto Pero si no la quieres ¿Cómo puedes hacer esto, Karen? Tú eres la mejor amiga de Lucía De la misma manera que tú me pediste que no le dijera que eres un miserable adicto No puedo Te estoy cargando una cruz bastante pesada con esto de haber perdido a Lucía con mi adicción Entonces quédate con las ganas Y si la otra semana no me has pagado el resto de lo que me debes Le voy a mostrar el reloj a Lucía y le voy a decir para qué me lo diste Pues te acompaña Y si la otra semana no me has pagado el reloj a Lucía